Dan a conocer en rueda de prensa todos los detalles del evento de Cross Strong Fest by Badass Athletics en este 2023. La sede será Cozumel, donde se espera una buena respuesta por parte de los atletas. Lulú Ruiz Villanueva, deportista de alto rendimiento y representante en dicho evento apuntó, se realizará del 13 al 15 de octubre en el Parque Quintana Roo. Ya hay mucha gente aquí en la isla, antes existían dos boxes, ¿no? Boxes le llamamos a lo que es el gimnasio de Cross. Y le digo, ya hay más, ya hay como cinco, seis boxes. Vamos a tomarnos la oportunidad, porque hay mucha gente que les cuesta trabajo salir de la isla. Por trabajo, compromisos, muchas veces incluso se inscriben y no pueden ir. Entonces lo que nosotros queremos es tener un deporte más aquí, para que se cree todo lo que es ya desde que inicia lo que es el 73, tener ya lo que es la parte de Cross, tener lo que es el Ironman, el Gran Fondo. Queríamos implementar algo nuevo aquí en la isla y que no solamente quedara en otro lado, ¿no? El primer día es realmente un festival de apertura, donde queremos invitar a la gente, incluso a la gente que no conozca acerca de este deporte, a que puedan venir, preguntarnos, conocer, curiosear, checar incluso los stands, los vendors que van a estar, la comida que vamos a tener, todo, ¿no? Que vean a los atletas, incluso los elite, que todo, que por lo regular los atletas elite es como la parte del show. Agregó, está abierta la invitación a atletas, tanto de la isla como a nivel nacional e internacional, quienes realizan la práctica de este deporte. Están todos, absolutamente todos invitados, atletas locales, atletas nacionales, atletas de fuera, o sea, todos van a estar invitados. Las categorías, pues ya como habíamos mencionado, hay atletas teens, hay atletas principiantes, intermedios, RX, que es como una... El RX y el elite es una categoría similar, nada más que el elite es como que lo más top ahorita en México y el RX es como a un pasito de estar allá, ¿no? Entonces, hay categorías para todos, lo que queremos es invitarlos, ¿no? A que se animen, inscribirse, que también se les vaya quitando un poquito el miedo y que intenten algo nuevo. Ruiz Villanueva afirmó, los precios estarían variando ante las fechas establecidas para dichos pagos, aseguró, la competencia será únicamente en dúos. En este caso, no, decidimos hacer todas las categorías dúo mixto, hombre-mujer. El rango de precios va a variar, está alrededor de 2.000 pesos, hasta creo que, si no me equivoco, 2.900, 3.000 pesos, es en dúo, se maneja en dúo, se divide obviamente en dos personas el pago. Nosotros lo manejamos por tres fases, que es ahorita la de promoción, que es la del pago en efectivo, que todos los que sean locales van a poder pagar en efectivo para aprovechar la promoción. Si no me equivoco, el más básico que es el Eteens, está como en 2.100 pesos alrededor. Como mencionaba antes, si quieren saber un poquito más de los precios igual, para que sepan más específico, los invito a checar la página de Instagram, que es strongfest.badass. Tenemos lo que es la fase 1 y la fase 2. La fase 1 ya incrementa un poquito más el precio, ya que nos acercamos más. A la fecha, que vendría siendo ya a partir de julio, agosto, y luego la fase 2, que vendría siendo a partir de septiembre, octubre, que ya son los últimos meses, ya pegándonos a la competencia.